La marca Cadence Audio también tiene amplificadores marinos Ahorita les voy a hablar de este amplificador Que es de 4 canales Tiene un diseño muy atractivo Su carcasa en color plata Esta es la línea marina de amplificadores de Cadence Audio Este es el modelo SQA 500.4 Y maneja una potencia de 80 watts por 4 a 4 ohms 125 watts por 4 a 2 ohms Y en puente puede entregar hasta 250 watts por 2 a impedancias de 4 ohms Este es un modelo de 4 canales Pero también está disponible en este modelo Que es de 600.1 Este amplificador entrega 240 watts por 1 a 4 ohms 420 watts por 1 a 2 ohms Y es estable hasta 1 ohm Impedancia a la que entrega 600 watts por 1 Aquí tenemos otro modelo Aquí está otro modelo Aquí está otro modelo Que es el SQA 1200.1 Este entrega 450 watts por 1 a 4 ohms 800 watts por 1 a 2 ohms Y es estable hasta 1 ohm Impedancia a la que entrega 1200 watts Aquí está el SQA 250.2 Aquí está el SQA 250.2 Este amplificador entrega 80 watts RMS por 2 a 4 ohms 120 watts por 2 a 2 ohms Y en puente entrega 250 watts por 1 a impedancias de 4 ohms Y por último tenemos este modelo Que es el SQA 750.6 Este amplificador de aplicación marina Entrega 80 watts por 1 a 2 ohms Entrega 80 watts por 6 a 2 ohms Y en puente Cabe mencionar que este amplificador se puede puentear Puentear y entrega 250 watts por 3 a impedancias de 4 ohms Es un modelo muy interesante porque maneja 6 canales Y es de la línea marina De la marca Cadence Aurea y está el SQA 45 Y está el SQA en la lightweight No te